El movimiento de traslación de la Tierra se refiere a su órbita alrededor del Sol, el cual completa en un periodo de 365-25 días, que corresponde a un año en el calendario gregoriano. Este movimiento, junto con la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje, genera los ciclos de día y noche que experimentamos en la Tierra. Durante su traslación alrededor del Sol, la Tierra mantiene una distancia promedio de unos 150 millones de kilómetros, con variaciones mínimas a lo largo del año debido a la excentricidad de su órbita. La velocidad orbital de la Tierra varía según su distancia del Sol, pero en promedio es de aproximadamente 29 o 28 días. Además, la inclinación del eje de la Tierra con respecto al plano de la órbita causa las estaciones del año y los cambios en el ángulo de incidencia de los rayos solares. Estos factores afectan el clima y las condiciones ambientales en la Tierra, creando la diversidad de ecosistemas que caracterizan nuestro planeta.